Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mira, seguramente en mi canal ya has visto varias opciones que te dan dinero por estar en internet, por navegar en internet, pero hoy te traigo una de las mejores que hay, que se está moviendo bien y es todo en absoluto pasivo, pero absoluto pasivo de verdad. Como ya sabes, todos los navegadores, ya sea Google, Chrome, Safari, Brave, el que sea, tú navegas y ellos se quedan con tus datos. Los datos ya sabes que son sencillos, ya sean los datos de navegación, los datos de tu historial de comportamiento, a que le das clic, en fin, todos esos datos ellos se los quedan. Se los quedan gratis porque a ti no te pagan nada, absolutamente nada. Bueno, pues esta aplicación te va a pagar por esos datos. Te va a pagar muy poquitito, pero te paga. Tú vas a navegar normal en internet, como siempre, no te va a instalar nada nuevo, no te va a poner nada nuevo, no te va a quitar datos sensibles, únicamente datos de navegación y te va a pagar por esa data que está consiguiendo. No te vayas, este vídeo va a ser súper, súper rápido y te voy a decir cuál es esa página en la que tú vas a recibir tu dinerito por navegar de manera normal, como lo haces hasta ahora mismo. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta, porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos, porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, estamos hablando de Zairus. Zairus es una wallet y también es una moneda. Te pagan por navegar en la web usando Zairus, la wallet más sencilla en cripto. Te pagan moneda Zairus, que puedes tú cambiar a USDT y ya sabes que el USDT es como dólares. Vale exactamente lo mismo. Bueno, pues tú lo puedes cambiar usando ya sea KuCoin, que es el exchange que ellos están trabajando, o también puedes intentar con Binance. Bueno, este es Zairus, la Zairus Foundation. Aquí viene lo que es una wallet sin más. No tienes que bajarte la wallet todavía, más delante, pero sí que tendrás que hacerlo. Convierte tus datos en dólares. Tus datos son datos valiosos que están siendo colectados gratis desde hace mucho tiempo. ¿Por qué no tomar el control y tener pagos por ellos? Puedes cambiar Zairus por tu moneda favorita en distintos exchanges. Puedes cambiarlos por Bitcoins, por Ethereum, por lo que tú quieras. Pues aquí ya te ponen cositas. Puedes desbloquear también más rewards o más premios. En fin, una serie de cositas. Lo importante es que te deja recibir dinero por simplemente navegar. Esto es lo más importante, Surf and Earn. Si tú activas el Surf and Earn, tú navegas normal, tranquilo como siempre, y ellos te pagan. Vamos a ver cómo va esta moneda Zairus. Están en CoinMarketCap, lo cual da bastante confianza. Esto es CoinMarketCap. Esta es la moneda de ellos, Zairus Foundation. Yo he puesto aquí que me lo ponga a 7 días. Esto sube y baja porque ya sabes que así son las criptos, suben y bajan. Ahora mismo está en 0,060 de dólar o 59 y ahora está hacia abajo, pero lo vamos a acercar a un día porque mira, está subiendo. Aquí ya va subiendo la monedita, así que nos conviene tenerla ahí en nuestra cartera para después cambiarla por cualquier otra moneda. ¿Cómo vamos a tener estos dineritos? Ellos te dan el navegador. Le vamos a dar clic. Lo voy a hacer aquí en directo contigo. Y simplemente le voy a decir añadir a Chrome. Añado a Chrome. Me dice, ¿quieres instalar Zairus Crypto Wallet W3 en Uncrypto? Puede detectar mi ubicación física. Leer y modificar el historial de navegación. Leer y modificar marcadores y gestionar aplicaciones de extensiones. Añadir extensión. Sin miedo. Ya me la ha puesto. Súper rápido. Has visto, hay un pequeño flash. Y lo que voy a hacer es ir aquí porque yo tengo las aplicaciones resguardadas. ¿Ves? Y aquí le voy a dar clic en este lado. Ya la tengo ahí. Listo. Y le voy a dar clic al botoncito. La verás en blanco absolutamente porque no tiene nada. Está arrancando. Esa es su interfaz. Tengo que loguearme o crear una nueva cuenta. Yo voy a crear una nueva cuenta. Le voy a dar a crear una nueva cuenta. Continuamos. Voy a rellenar los datos. Mi email. Continuamos. Voy a crear el password. Mi código de referido. En este caso no tengo ninguno. Y le voy a dar a continuar. Acepto los términos y condiciones. Las reglas de regulación. Listo. Me han enviado un código al email. Voy a buscarlo. Y esperamos. Acces. Ya lo tengo. Ya estamos listos. Ya puedo seguir navegando bien. Sin problemas. El wallet. Credit score. Cool. Cool. Todo esto me lo voy a saltar. Pero vosotros tenéis que leerlo con tranquilidad. Y lo que os decía aquí es que le vamos a dar clic en estos puntitos. Le doy clic. Y tengo que activar esto. Serve and earn. Si lo tenéis así desactivado. Activarlo. Listo. Y ya podéis seguir navegando de manera normal. Y ya con eso es suficiente. Vosotros navegáis. Seguís a vuestra vida. Y ellos irán rellenando transaction history. Ahora no hay nada. Está vacío. Porque no tenemos nada ganado. Pero cuando empecemos a ganar dinerito. Nos irá apareciendo aquí. Que hemos ganado unos X. Cyrus. Que como ya sabes. Son estos Cyrusitos. Esto es la moneda. Y nos la irá rellenando poco a poco. Y de esta manera. Tú puedes hacer tu vida normal. Navegar normal. No tienes que hacer absolutamente nada. Y ellos te irán pagando por los datos de navegación. Aquí con esta extensión. No es solo con extensión. Si te vas aquí a su página. También puedes bajarte la aplicación del Google Play. Y al navegar con tu teléfono. Vas a generar ingresos con la página Cyrus. Y la navegación que tú hagas de manera normal. Y lo voy a dejar hasta aquí. Marketer. Solo quería que supieras de esta página. Que está pagando por navegar. Para que tus datos valgan algo. Que tú puedas ver. No solamente que se los queden los grandes navegadores. Y tú no recibas nada. Estos al menos te pagan algo. Por estar ahí navegando. Simplemente por instalar su aplicación. O descargarla del Google Play. O de la Apple Store. Que también están por ahí. Espero que te haya gustado este vídeo. De cómo puedes ganar dinero. Por navegar todo en pasivo. Con la aplicación de Cyrus. Y o. Te la puedas instalar. Ojo. En cualquier parte del mundo. Eso se me olvidó decirlo. En cualquier parte del mundo. Esto sirve para todos los países. Que tengan internet. Si estás en Venezuela. Perú. Colombia. Ucrania. Argentina. España. México. Donde sea. Esto te funciona. Y ahora sí. Lo dejamos hasta aquí. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Te envío un abrazo muy muy grande. Y te recuerdo que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.